La educación en el Perú es un derecho constitucional. Deberíamos tener acceso a ella de manera igualitaria y de calidad. A pesar de que sabemos de que nuestra educación es obsoleta, precaria y deficiente en varios parámetros, nuestras autoridades a la fecha no toman las debidas acciones para mejorarla, pues al parecer para ellos una educación de calidad es la excepción y no la regla, no es su prioridad. Nosotros como ciudadanos debemos alzar la voz y exigir que este derecho se nos respete. No solo basta con incrementar el presupuesto para la infraestructura, sino también para capacitar a nuestros docentes y darles un sueldo digno. Así, tener profesores calificados y competitivos. El sistema educativo debe de considerar los talentos o capacidades individuales y no mecanizar la educación. Es decir, no enseñarnos a memorizar, recitar y después olvidar, en desmedro de pensamiento crítico. Pues así, ya no se trataría de aprender, sino de aprobar. La coyuntura actual de nuestro país es el evidente resultado de una crisis en la educación, que trae como consecuencia una crisis política. Por ello, una educación de calidad es y será nuestra mejor herencia y el arma más poderosa para cambiar el mundo. Debemos de luchar por ella. ¡Gracias! ¡Gracias!